En el día de hoy, los decanos y decanas hemos firmado una resolución interdepartamental producto del trabajo consensuado entre los departamentos académicos, las sedes regionales y el rectorado, con el propósito de atender ocho temas que esperamos lleven mayor tranquilidad a la comunidad universitaria. En primer lugar, resolvimos reprogramar las mesas de exámenes finales del turno de mayo, entendiendo que no están dadas las condiciones académicas, administrativas ni anímicas para que se desarrollen finales en este contexto, por lo que el turno no se pierde, sino que se reprograma para cuando estemos en condiciones de llevarlo adelante. Además, y con el fin de no perjudicar a quienes necesitaban rendir en mayo o tienen materias próximas a vencer, hemos resuelto extender la vigencia de la regularidad de todos los estudiantes de la UDAR, por el término de dos turnos contados a partir de mayo. Así, esta y otras medidas que tengamos que tomar no afectarán la cruzada ni la posibilidad de rendir finales en condición de regular o la graduación, incluso en los planes de estudios que se están extinguiendo. También resolvimos solicitar a la Secretaría Académica del Rectorado que matricule a los ingresantes de este año que hayan presentado al menos la constancia de finalización del secundario, por más que les falte otra documentación. Y seguiremos pensando mecanismos para que los ingresantes que deban materias del secundario puedan seguir cruzando sus carreras en la universidad. Gracias. 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 Gracias.